Bajo el lema, Pinta el mundo de naranja, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres o No Mujeres, con el apoyo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPLEM, dará impulso adicional durante 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, a su campaña Únete para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa, según las organizadoras, aprovechará, además, el empuje de movimientos mundiales como Me Too, Times Up y Ni Una Menos, con el objetivo de potenciar la concientización sobre el involucramiento de todos los sectores para la liberación de las mujeres adultas y niñas de la violencia, discriminación y desigualdad. Desde Naciones Unidas, elevamos nuestras voces para declarar que la violencia contra las mujeres es y debe ser inaceptable, es intolerable y es inexcusable, y hay que erradicar este plajero de nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo también para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos, de mujeres y niñas. Este es el gran reto que tenemos también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030, y el reto de no dejar a nadie atrás, ya que si no se pone fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, estaremos dejando atrás a una gran parte de la población. El movimiento, para el caso de Guatemala, usará la etiqueta UNETE GUATEMALA para visibilizar los mensajes en redes sociales. Para el efecto, en los 16 días de activismo, las organizaciones incluirán eventos donde las participantes contarán sus historias de desigualdad y como víctimas de violencia, entre otros. De esta campaña, el Secretario de Naciones Unidas ha entrado en el Brasil. Definitivamente, esto viene a contribuir al cumplimiento, primero, de todos los compromisos nacionales e internacionales que el Estado de Guatemala ha asesinado. En segundo lugar, a la Secretaría Presidencial de la Mujer, como usted, el excelente asesor y rector de la Política Pública Nacional de Desarrollo Integral de las Mujeres, nos ayuda también a contribuir directamente para el cumplimiento del Eje Número 5, que trata de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Es un trabajo arduo a través de la institucionalidad, porque a través del tiempo no se han logrado cumplir compromisos nacionales de Estado, y han sido hasta en este gobierno del presidente Jimmy Morales, en que a través de la Secretaría Presidencial de la Mujer, se han comenzado a institucionalizar procesos dentro de la Secretaría que van a conllevar a que estos procesos sigan y trasciernan en el tiempo.